Bueno amigos, aquí estamos una vez más, quiero continuar nuestro video Bienvenido a un mirador aquí, esto es una belleza señores Vamos a hacer primero dios, unas tomas aéreas A ver que tal, les gusta a ustedes Lindo, lindísimo señores Esto apenas comienza, miren nuestro video por favor Lo que les guste, miren nuestro video Gracias 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 por tu amable apoyo suscribiéndote Gracias por tu amable apoyo suscribiéndote Gracias 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 Gracias